Y lamento una vez más que también, de nuevo, la nota discordante vuelva a ser el señor Casado y el Partido Popular. Mientras autoridades e instituciones de toda España, también algunas del Partido Popular están sumando sus fuerzas para luchar, el señor Casado se dedica a enviar argumentarios pidiendo a sus autoridades que se centren en atacar al Gobierno. La sociedad española sabe responder de manera ejemplar, siempre lo ha hecho. Y lo está demostrando una vez más. Yo le pido al señor Casado que, al menos en esta ocasión, muestre ya no altura y sentido de Estado, creo que sería demasiado para él, sino al menos algo de humanidad y de responsabilidad. ¿Dónde están los compromisos de los socialistas? Cuando hablamos de memoria, insisto, para mí es hablar de dignidad y, por tanto, un Gobierno que cree y apoya sus políticas, también en las políticas de memoria democrática, es un Gobierno más digno que el que no lo hace. Estamos abordando en estos días, en estas horas, una situación dramática que se está viviendo en Afganistán. Una situación donde toda la comunidad internacional, todos los países, están teniendo el mismo problema. La evacuación de sus nacionales y de los afganos y de las afganas que colaboraron. Y es una situación dramática que tiene al mundo en vilo. Y os tengo que decir, con todo orgullo, que España es un país solidario, que España es un país comprometido, que es un país que siempre se pone al lado del que sufre. Y por eso, con ese orgullo de país, el Gobierno está trabajando sin descanso para atraer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos para que cuanto antes sanos y salvos estén en España. Y es una situación dramática que tiene al mundo en vilo. Gracias por ver el video.